ay muchachos mire ahí me va a disculpar pero ahorita tengo le tengo un chambre a un suscríber yo joder mire Melvin Montalvo mire Melvin Montalvo lo siento mucho pero este joder le va a vender a Tum Tum y se la va a vender mire para que le den matarili matarili no pero el maito me prometió que despacio le va a meter el cuchillo mire don Melvin le ha vendido a Tum Tum este joder mire Melvin no ahorita todavía no pero yo creo que es casi seguro yo creo que porque necesitamos unos billetes y Tum mucho come y no prospera jajaja mire don Melvin ahí le recomiendo que vaya rango trabaquilla allá porque a Joel se la vendió y se la ha vendido en engrillada mire y ella le va alegora dice que está engrillada no yo le dije al hombre yo le dije mire Melvin lo pasé rogando como una hora este joder no es la vendajo Melvin se va a enojar pero como dice que necesita billetes yo le dije al hombre al hombre que va a comprar ajá le dije yo pero si es que esta preñadita le digo yo va ya tiene como unos 5 le dije yo a veces ajá no no me dio un problema mire ah vaya dije yo este abuso la baja para cría ajá ajá pero que si dice que el chivito lo ocupa para chicharrones y chorizo ajá ajá jajaja el chichaclón igual que aquel que se la empalaga como era el de la chicharrones que le empalaga ajá jajaja el si ya no me ha dado muy contento entonces me dijo el no no hay problema mi dije yo este abuso la va a dejar parir ajá para crianse estebox ajá ya se la caló porque el lo va a crías así con estas grandesitas también la ocupamos para chorizos ah para chorizo pobrecito y los muelen con todo con todo y hueso ya lo vieron ahí esta la voz de mando la voz de mando ahí están las perdidas esta era una y la sardita y la otra y las cuatro están ahí la que le estábamos sacando aquel día la pelota ah si esa es ajá esta es la razón si el que los habíamos fijado era de esas de esas te habías fijado ah pero yo decía que tenían que ser chiquillos todos eran chiquitas miren de las pequeñas a ver como que habían salido ella es joel y esta chivita de cual de cual vaca es hija esta gran ubre gran ubre tiene ahhh ahhh y una que llama ranchera ah no hombre pero es que es buena va a ser buenos animalitos para leche si gran ubre gran caite a esa fue la que les quedaba viendo ah pues si pues yo te recomiendo el que te prepare porque Melvin Montalvo te va a regañar bastante feo a vos? pues a vos y no voy que lo has vendido a vos? a vos? va no dice que le hagan meter el cuchillo dice está lindo miren el animalito de la niña Ana ahí anda el animalito de la niña Ana el animalito de la niña Ana bien bonito bien rellenito bien gordito cuando uno le pasa la mano así mira como? espera espera agarrar la mano a chavilla no se le toca el hueso pura carne bien bonito bien así se siente bien gordito bien hasta se siente uno así como ah ah pues si mira para si si no se le sienta no hombre y mira el gran gran bulto se lo estaba matando se lo estaba hartando el ese ese lo estaba hartando yo se lo había hartado ya si si no hombre el animalito estuviera grandisimo ya si lo hubiera dejado mamar desde el principio si no la de la niña Ana porque si es que tiene tiene razón joder ajá mira tiene razón mira a jose jose vienes a jose ahí va a jose este jose está chulada y ya ha venido el otro jose y ya ha venido el otro jose cual? hay un monton de joseces jose se llamó el otro pues si ah pues este es jose sanchez el otro es jose 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 verdugo no 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 ahí viene jose pineda jose pineda para acá ahí viene jose pineda pero tenemos que decirle los apelativos porque si ya tanto jose este es masjibudo si pues si no hombre este es masjibudo ahí viene jose pineda jose pineda no no falta bastante todavía sus dos meses le faltan bien bien ya vas a ver ya vas a ver ya vas a ver ya vas a ver chicle esa animal esa animal la va a arrastrar el ubre jose chahia apostemos y ahorita marquemos fecha marcar pues chahia solo por apostar un trompon un trompon bien puesto un trompon bien puesto 3 de agosto y no te va a dar gusto de pegarme pues jose mira aquella chica gran pelota andando en la panza si ya la habíamos vendido hoy con el veterinario ah y que era ah dice que es un cuando ella toseo el hizo la jose pineda 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 y aquella le esta mamando a aquella mira como el señor de ella pero nosotros ya la habíamos quitado jose pineda y aquí la vimos a recoger otra vez a fito y a y a tío margaret para que ellos le desarman las pelotas ah si jose pineda aquella que le habían vendido el baboso la vez pasada para el cuchillo lo vendió para la crianza jose pineda una boladita así chibolita cabalita el guanito si es lindo era como una hernia si no es que es la tripa es la que la tripita la telita de adentro se le rompe se le rompe se le rompe dice que le dijo el veterinario fito ya le vamos a sacar la y le traeme una y le hicieron el hoyito se le salieron las tripas ah no las tripas le salieron las pobres animalitas crees que no es una hermosura le tocó beleada siempre para el cuchillo pues si este es juan este juan si es una belleza ya esta bravo voy a decirlo sin nada le he hecho ya este no es que ahorita ya el agarra por puros comerciales ya antes que yo lo intentando ey vos juan vos demasiado te estas portando mal no pero es porque lo toques mira cuando lo tocas pues el se esta quieto ajá asi le hacen con una con un palo en las patas he visto yo y aqui en el para que acomoden para que acomoden la pata le pegan la pata ajá para que la pongan adelante bien asi como ya lo tienen hecho ajá asi les pegan jabel pero despacito no quieren venir este ajá aquel palo de amate que te asustaron a ti otoño ahi juez ajá que le hicieron tiene que tener otro juan a él dice que estaba sentado allí dice ajá a este lado él le dice que el bicho que andaba palomeando dice que era ajá venite para acá me platiquemos mejor tipote le decía ajá chica bicho venite para acá ve y le dijo que estas haciendo allí ajá si y le decía casi va de machete venia que magoso el salio para allá y se le pararon los pelos nada había todos los pelos se le pararon dice dije yo una busleta una busleta como dice Miguel que aquí hay busletas al día ajajajajajajajajajaja como los hombres si nos plantamos imagino que Miguel no se separó de vos en el tiempo de antes toda la mañana cuando estuvimos buscando a Chivo cuando íbamos a donde? a Chiquiua ah si en la noche yo al rato nos fuimos a Chiquiua allí como de valientes nosotros vamos a tener que llevar al menos en el pamper para cambiarlo cada rato un diarrellas vamos a pagar ahí vete esa vestida no hombre vete valiente no quieren venir que ande embullada aquella vaca quizás por eso es avanzando anda que no quiere no quiere dejar ahora si anda detrás de ella mira es que él jugando jugando según él si está chulo ese guanito si te empuza de que agarra mira pues si que hace lo que le gusta a él es que a él le gusta la mimación aquí andamos con todos los poderes si con todos los poderes si ya las hallamos por chaias no las hubieras hallado por chaias y por vos por vos las hallamos por vos los hallamos por vos los por vos que anda ayudando los dice y en el carro se queda pues si porque me quedé cuidando una vez que había pertenencia que pueden robar que había ahí pero miraste servir para pedirme poner allá corriendo me fui para ir a ponerme allá adelante no es cierto pero es que yo corro duro cuando ando obligado quizás cuando ibas a ver te había olvidado algo por ahí corriendo ni que no, no, no a tiempo llegué pues mentira, mentira no, hasta me patinaba como estaban allá en metalillito esas noveditas no hombre hasta es puro calabra las poquitas no, aquí no tenían nada de comida ni agua o si el pavo le llenaba la pina no, 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 no te dejen el pavo no, no, no el hijillo que es que es que es hijo de puya ¿a dónde? montémoslo en él no, 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 no 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 lo matamos el hijillo le había salido mansita la chiba dice que se montó y que le brincó mucho y la arrabadilló la arrabadilló ahí la mató ahí murió la pobrecita es que está muy tiernito todavía por ahí este montaje lo voy a dar bueno es un mamur como vos ya no patalee bien, ¿verdad? lo comemos ¿cómo se comieron aquellos más tiernitos Miguel con Luis? no, pero ¿y esta qué gusto puede tener esta carne? pero la comieron aquella más chiquita pero ¿qué gusto puede tener? déjame vos no, pues a veces no tanto ya le curó el fierro ya le curó el fierro la que vendiste vos, mira ¿a dónde? la tuntún ah, ya está ahí anda tienes ganas de parte un toque grande vea yo retrocedo vea hombre, el animal que está jugando anda con vos hombre, yo voy a ir monegándolo también para rascarlo para rascarlo él lo encanta no quieren venir miren, aquí está Juanito miren chula, chivo vea chulquita para pasar hijo, mira para morir hey, hijo de él hay varios que te han dicho te lo compro vendeme Juanito vendeme Juanito pero se lo compren a Juan Magaña Juan Magaña por eso que llaman Juan el que tiene de ser mansito ajá porque a este de chiquito le gusta que nosotros lo molestemos chiquitillo a mí me iba a buscar cuando estaba chiquito recién nacido la mamá es buena para leche es buena por eso que se mantiene a gordo pues a él le gusta molestarte más a vos miren muchachos este Juanito es loco este quieto me vas a golpear anda a golpear anda a fregachadilla ya vas a ver que el otro que va a tener no va a salir así no va a salir igual ya iba a caer voy a trompezar en mis patas mira como lo llamó la vaca me dejó para allá mira el otro José ahí anda el otro José ahí está ahí anda aquel es el rechazado allá está el otro el otro es el guir muchachos chulada chivo va a ser chulada chivo nadie lo quiere chulada de toro pobrecito auxiliador pobrecito nadie lo quiere ya no creo que lo quiera quizás o sea lo iba a querer pero ya después no yo quiso el otro porque nosotros tuvimos la culpa y lo enseñamos así es la cosa miren muchachos aquí está echando un chichornio está el Juanito ahorita aquí andamos con Isai Tillita es el más bello como un estrello como un estrello él es el estrello del canal o ya sí 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 él es el estrello del canal ya no podemos vivir ya ya no quisieron venir aquí ya no quisieron venir y como las haqué algo tarde nos vemos en el next muchachos nos vemos en el next video muchachos con todos los poderes ahí estamos ahí estamos nos vemos en el siguiente video ahí estamos y las que más ansiedad es que vos vos demasiado chayas tirate un mapa dejo la que más ansiedad sí para los suscribiros cuidados nos vemos ahí Alex volvemos en el like muchachos es chulaña